Continuamos, vamos ya al contenido 3.6 que es la auto evaluación de lo aprendido para dicha grado en la unidad número 5. Fíjate bien, vamos a resolver y vamos a marcar con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste. Entonces, nuevamente, consciente con lo que respondas, marcas un sí, en qué podrías mejorar, marcas un no y en qué podrías tú mejorar o algún comentario, verdad, más bien para saber cuál es el motivo por el que tú no lograste alcanzar el objetivo, pero ahí te dejamos en las cuales tú debes de ser consciente para responder. Sin embargo, vamos a darte una orientación, una explicación para estos ítems que estaban pendientes, estas autos evaluaciones. Así que vamos a continuar y vamos a decir en el caso número 1, qué es lo que nos dice. Calculo los valores correspondientes a cantidades inversamente proporcionales. Esa es la clave, cantidades inversamente proporcionales. Por ejemplo, en el siguiente caso, cantidad de bodegas que pueden construirse en un terreno de 120 metros al cuadrado y el área para cada bodega. Aquí lo que nos dice es cantidad de bodegas para una bodega y el área en metros cuadrados es de 120. Si queremos construir dos bodegas, entonces cada área tiene que medir 60 metros al cuadrado su área. Entonces vamos a recordar un poquito la propiedad de la proporcionalidad inversa, porque de eso estamos hablando. Cantidades inversamente proporcionales. Entonces, cuando dos cantidades son inversamente proporcionales, el producto de estas cantidades siempre debe de resultar el mismo. Entonces vamos a agregar ahí el producto de x por y. El producto de x por y. Veamos acá. Si multiplicamos, ojo, en este caso, fíjate bien, vamos a ir con este. Se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, aquí tú estás multiplicando por dos. Si tú tienes 120 y este lo multiplicaste por dos, entonces 120, como estamos hablando de inversamente proporcionalidades, lo debes de multiplicar por un medio. Es decir, 120 por un medio. Acá lo que hacemos es mitad de dos, uno, y mitad de 120 es 60. ¿Estamos? Por eso es que da eso. Pero ¿qué ocurre si tú multiplicas uno por tres? Entonces 120 lo debes de multiplicar por un tercio, porque estamos hablando de cantidades inversamente proporcionales. Tercera uno y tercera sería 40. Entonces acá va a ser 40. Luego 120, si este multiplica por cuatro, entonces 120 lo debes de multiplicar por un cuarto. Cuarta una y cuarta de 120 sería 30. Si aquí lo multiplicas por cinco, entonces 120 lo debes de multiplicar por un quinto. Vamos, quinta uno y quinta de 120. En este caso veamos cuánto nos da 24. Ahí está. Ahora, si tú multiplicas 120 por uno, te da 120. 60 por dos, 120. 40 por tres, 120. 30 por cuatro, 120. Y 24 por cinco, 120. Ahí lo tenemos. Entonces ya completamos el siguiente caso. Entonces para construir tres bodegas, el área en metros cuadrados es 40 metros cuadrados. Para cuatro bodegas, 30 metros cuadrados. Y para cinco bodegas, 24 metros al cuadrado. Ese sería en este caso. Ahora, vamos a trabajar con el número dos, que tiene que ver con lo anterior. Identifico si dos cantidades son inversamente proporcionales. Por ejemplo, en los siguientes casos. Bueno, en este caso, las edades de Miguel y Laura y el literal B. Ahora, como ya sabemos que para que sean inversamente proporcionales, las dos variables hay que multiplicar y me tiene que dar el mismo resultado. Entonces veamos acá. Producto, X por Y. Vamos a ver. Ocho, fíjate bien. Voy a multiplicar acá. En el número dos. Ocho por diez, me da ochenta. Nueve por once, me da noventa y nueve. Diez por doce, 120. Y si tú te fijas por acá, no hay un valor constante que es igual para todos. Si tú multiplicas once por tres y doce por catorce, te va a dar otras cantidades que no tienen nada que ver. No da el mismo constante. Entonces podemos decir que no son inversamente proporcionales. El caso literal A. En el caso literal B, leamos que nos dice la cantidad de ladrillos necesarios para cubrir un piso de tres mil centímetros al cuadrado y el área de cada ladrillo. La cantidad de ladrillos para, en el caso, cincuenta ladrillos cubre el área de sesenta centímetros al cuadrado. La cantidad de ladrillos de setenta y cinco cubre el área de cuarenta centímetros al cuadrado. Entonces, vamos a verificar y vamos a multiplicar, vamos a ver el producto, X por Y. Veamos qué es lo que nos dice. Cincuenta por, voy a multiplicar cincuenta por sesenta. Cinco por seis, treinta y agrego dos ceros. Mira, tres mil. Me da tres mil. Setenta y cinco por cuarenta. Cuatro por cinco, veinte, llevo dos. Cuatro por siete, veintiocho, más dos son treinta, y luego agrego el cero, me da tres mil. Ok. Cien por treinta. Una por tres es tres, y agrego tres ceros. Ok. Me da tres mil. Ciento veinte por veinticinco. Esto también me da tres mil. Ok. Y ciento cincuenta por veinte. Dos por quince me da treinta, y luego le agrego los dos ceros, y me da tres mil. Vale, ahí está. Entonces, en el literal, ves, sí puedo decir que en este caso, sí son inversamente proporcionales. Vaya, ahí lo tenemos. Vamos al caso número tres, y el número cuatro. Escribo la relación de la proporcionalidad inversa entre dos cantidades, usando las variables x y y. Por ejemplo, en el siguiente caso, la relación entre la base, y la altura de un rectángulo de tres mil seiscientos centímetros al cuadrado de área. Vaya. Y me da los datos, base noventa, la altura es de cuarenta, base cien, la altura de treinta y seis. Entonces, ¿qué podemos manejarlo acá? Y lo que, lo mismo que en el caso anterior, producto, vamos a escribir acá, producto de x por y. Vamos a multiplicarlo, y me va a, me tiene que dar lo mismo. Entonces, escribo la relación de la proporcional inversa entre dos cantidades, usando las variables x y y. Vaya. Noventa por cuarenta, nueve por cuatro, treinta y seis, y agrego dos ceros, tres mil seiscientos. Cien por treinta y seis, me da también tres mil seiscientos. Ok. Ciento veinte por treinta, tres por doce, treinta y seis, y agrego dos ceros, tres mil seiscientos. Ciento cincuenta por veinticuatro, también me da tres mil seiscientos. Y, el último, ciento sesenta por veintidós punto cinco, si tú lo haces, te va a dar tres mil seiscientos. ¿Ya? Entonces, ahí, está, x por y, ¿verdad? Igual a tres mil seiscientos. Ese sería, para el caso que estamos encontrando. Luego dice, calcula el dato desconocido en situaciones sobre proporcionalidad inversa. Por ejemplo, en el siguiente caso, calcular el tiempo que se tardaría un motociclista en llegar a su destino al manejar a una rapidez de cien kilómetros por hora. si se tarda tres horas cuando maneja a cincuenta, si tarda tres horas cuando maneja cincuenta kilómetros por hora. Vale. Entonces, por ahí, podemos escribir la rapidez dice acá de cien kilómetros kilómetros por hora, ¿verdad? Y el tiempo que lo desconozco que lo representamos por la letra A. Y en el otro caso, dice ahí, de cincuenta kilómetros por hora, que dice que se tarda tres horas. Vale. Planteémoslo de esta forma. El producto x por y acá cincuenta por tres sería ciento cincuenta. Entonces, lo que vamos a hacer acá veamos el valor acá de cien para que multiplicado para que me dé ciento cincuenta. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahí en ese sentido? Lo que vamos a hacer es ciento cincuenta lo vamos a dividir entre cien. Vamos a ver. Ciento cincuenta lo divido entre cien y ya aprendimos que al dividirlo entre cien muevo dos cifras hacia la izquierda. Uno, dos. Entonces, me queda uno punto cinco. Entonces, podemos decir que ese sería el valor de A. Es el que estoy buscando. Entonces, escribimos que se tardará se tardará una hora y media. Entonces, lo podemos representar de esta forma. ¿Ya? Una hora y media. Te dejo la orientación para que tú lo comprendas. Gracias a todos. Bendiciones.